Voy a jugar el Mundial. ¿Qué declaración, Cristian? ¿Cómo estás, Daniel? Te saludo, un abrazo. Hola, Daniel. Bueno, mi declaración no fue así. A mí me preguntan y me dicen, si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Ganar la Liga Belga o ir al Mundial? Y yo elegí ganar la Liga Belga e ir al Mundial. No me podía quedar con una, elegí la otra. Está bien, ¿no? El club en el cual siempre tiene las puertas abiertas, siempre está en consideración nuestra para toda lista. Y creemos que en este momento, de todas las etapas que él le tocó en su equipo, esta es una etapa muy buena, de continuidad, de eficacia. ¡No, no, 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 no. Si seguimos manteniendo la misma idea que planteó Ricardo, como se llamaba, vamos a dar muchas peleas. Claro que los rivales ya están acostumbrados a jugar estos tipos de partidos, de repente como Francia y él, pero igual a nosotros no nos debe importar eso. Así es, Raúl. Creemos en ustedes. Que venga Croacia con Modric y Rakitic, los compañeros de Cristiano Ronaldo y Messi, tenemos con qué. El álbum se va llenando, cada uno de ellos. Sabe que estar en un mundial es formar parte de las páginas más hermosas de la historia. La oportunidad de estar en un mundial donde ahora tenemos que trazarnos y llegar hasta las últimas instancias. Ese es un objetivo y una meta que tenemos como obligación. ¿Por qué no pensar en la copa? Está ahí, nadie dice que no se puede lograr. Gracias. Adán claverías, eres un... Grande de... Pensamiento grande, ¿eh? Gente de clave. Perfecto profesional. ¡Gracias!